La puta que te falló, es para vos, es para vos, manudo puto, la puta que te falló, es para vos, es para vos La puta que te falló, es para vos, es para vos, es para vos, es para vos, es para vos La puta que te falló, es para vos, es para vos, es para vos, es para vos, es para vos La puta que te falló